hola hola chicos cómo están ustedes bienvenidos una vez más mi canal bienvenidos por acá a un videíto nuevo como la están pasando espero que la estén pasando súper bien y que tengan un bonito día por este lado estamos muy muy bien por aquí es bien temprano son las 9 30 de la mañana acabé de darme un baño luego hacer ejercicio el día de hoy hice ejercicios aquí en casa me di mi baño arregle mi cuarto como de cosas que estaban por allí que no estaban en su lugar y ya mi cuarto ya está listo y ordenado ahorita mismo me iba a poner a editar un vídeo para el otro canal para el canal de recetas que ya hace muchos meses que no subo vídeo por allá y por aquí tengo unos vídeos pendientes para editar y para ver si lo logró subir hoy apenas lo termine de editar subirlo y esperando que mis hijos me den chance de editar ellos ahorita mismos están durmiendo pero apenas ellos despierten ya tengo que parar de editar y ir a hacerles desayuno y empezar con la limpieza de la casa porque siempre espero que ellos se levanten para entonces hacer limpieza porque no me gusta hacer limpieza y luego preparar desayuno no me gusta para nada así que prefiero hacerles desayuno y ya después hacer limpieza estos últimos días estamos haciendo limpieza bien tarde a las doce medio día una de la tarde que venimos a estar barriendo trapeando y haciendo todo esto porque ellos se levantan bien tarde como todos están aquí en casa y por acá actualizando los un poco de lo que está pasando por estos lados por acá en panamá seguimos igual la situación sigue igual no se ve mejoría para nada el día de ayer para nosotros fue como un día bastante difícil un poco triste con todas las cosas que están pasando aquí en panamá y hace un par de días por acá me siento como un poco triste porque ya en un par de semanas mi hija regresa a su casa se regresa a alemania y la verdad que tristemente no hemos podido salir casi que a ningún lugar solamente en la semana que ya llegó que fuimos a la playa que fuimos el fin de semana a la playa fue la única vez que pudimos salir de aquí de casa y hacer uno de los planes que teníamos en mente para cuando ella venía a los otros lugares donde pensábamos ir mientras ella estaba acá no hemos podido ir por la situación en panamá y viendo que ella hace falta pocas semanas para que ella se vaya la verdad que me pone un poco triste porque ella no pudo visitar esos lugares con nosotros donde queríamos ir y todo eso pero bueno lo importante es que pasamos aquí en casa toda la familia todos los días y disfrutamos un montón pero bueno también teníamos esos planes y esos planes no se han podido hacer y al parecer todo va a seguir por acá igual así que imagínense y ella esta situación aquí en panamá lleva más de 15 días y aquí seguimos todavía igual voy a ponerme a editar de una vez para ver si terminó este vídeo y nos vemos en el resto del día acabo de terminar de editar ya por ahí les dejé el vídeo subiendo en el otro canal y les muestro por acá que me vine a recoger esto acá al área de la lavandería porque en la tarde de ayer lo estuvimos pintando hace días había comprado de esto pero era de color madera y quería pintarlo de blanco y como estaba lloviendo mucho no lo pintaba porque demoraba mucho para secarse pero ayer hizo un día bien bien bonito así que lo pintamos así que lo pintamos y se secó de una vez está súper seco y por acá estos que eran los que estaban en la mesa también le di otra mano de pintura bueno pintura en spray ya están listos están súper secos y bueno ya voy a bajar a preparar desayuno porque ya escuché que por allí andan uno de mis niños ya despierto así que vamos para allá y y Y por acá ya estuve preparando el desayuno. Por aquí a mis niños les hice tajaditas de plátano verde con salchicha. Para mí me preparé un panqueño de avena con banana. Le puse mermelada de fresa, piña y por aquí café con leche, pero sin azúcar. Ya vamos a desayunar. Si alguno de ustedes está comiendo, buen provecho. ¡Suscríbete al canal! Y lo que hago después de haber desayunado es limpiar la cocina. Es lo que estaba haciendo ahorita. Ya terminé por acá fregando todos los platos. Ya fregué todo, limpiando todos los muebles. Por allá también lo que es la estufa. Y cada vez que uso la estufa le paso la toallita húmeda para que no se ensucie demasiado. Así que ya está limpia. Ya por acá también estuve limpiando. Ahora solo me falta lo que es barrer y trapear. Pero lo hago ahorita en un ratito. Y por aquí estoy en mi cuarto. Les cuento que anoche le dije a mi esposo que me sacara algunas cajas que tengo con adornos de navidad. Las estuvo sacando. Por aquí las tengo en una esquina de mi cuarto. Voy a abrir las cajas para ver qué es lo que hay o qué voy a comprar. Hay algunas cosas que tengo en mente de que no voy a usar este año. Las voy a dejar en una caja. Y la voy a cerrar con las cosas que no vaya a usar este año. Y para ver qué más compro este año. Porque me pasa que a veces compro cosas iguales o muy parecidas. Entonces quiero como no hacer lo mismo que los otros años. No equivocarme otra vez comprando. Así que voy a abrir todas las cajas a ver qué es lo que encuentro aquí. Qué es lo que voy a sacar. Por aquí apenas es 9 de noviembre. Y ya andamos con ganas de adornar nuestra casa de navidad. Pero cada año se va adelantando la fecha en que empezamos a arreglar nuestra casa con adornos navideños. El año pasado sí arreglé mi casa después del 20 de noviembre. Y el árbol lo estuve poniendo como el 1 de diciembre el año pasado. Pero este año lo voy a armar antes. Este año no voy a estar usando un árbol natural. El año pasado usé un árbol natural que era bien, bien grande. Y era la primera vez que aquí en mi casa yo ponía un árbol natural. Como este año voy a estar arreglando mucho tiempo antes de navidad. El árbol se va a poner feo, se va a secar un poco. Pero cuando llegue a navidad ya va a estar un poco seco. Así que este año mejor voy a armar uno de los artificiales. Voy a empezar a abrir por acá todas las cajas rapidito antes de hacer limpieza. Así que voy a hacer esto y ya luego entonces para terminar con la limpieza de aquí de la casa. He terminado por acá con una estornudadera y picazón en la nariz porque las cajas tienen algo de polvo. Pero ya terminé, ya abrí todas las cajas, ya revisé qué hay en cada una, ya vi qué es lo que no voy a usar y ya tengo en mente qué es lo que voy a comprar este año. Así que bueno, ya terminamos. Todo lo voy a dejar aquí en esta esquina de mi cuarto. Porque primero quiero ir a comprar las otras cosas para armar todo en un solo día o dos días y no tener que ir a la tienda a comprar más cosas. Sino que ya compro lo que más o menos sé que necesito y lo armo. Así que bueno, ya los voy a dejar por aquí. Y ahora sí, acompáñenme a hacer limpieza. Y ahora sí, acompáñenme a hacer limpieza. Y ahora sí, acompáñenme a hacer limpieza. Y terminando de hacer limpieza, agarré el celular para buscar ideas de hacer centros de mesa. Y encontré unos modelos aquí bien bonitos y sencillos. Y por aquí en casa tengo algunos materiales. Así que voy a empezar por acá el día de hoy a hacer el primer centro de mesa para los arreglos de Navidad de este año 2023. Por aquí tengo ya todo lo que voy a usar. Los voy a hacer con copas. Nunca he hecho un centro de mesa utilizando copas. Pero bueno, el día de hoy sí. La idea que encontré era con dos copas. Pero estoy pensando hacerlo con tres copas. Vamos a ver. Vamos a ver si no se ve muy bien. Entonces lo hago solamente con dos copas. Tengo por aquí todo lo que voy a usar. Estoy calentando ya la goma para empezar por acá. Así que les voy a mostrar qué es lo que tengo por aquí. Por aquí tengo la goma. Ya está caliente. Por aquí tengo piñas de pino. Por aquí tengo las guirnaldas estas verdes. Por aquí unos adornos así con adornos blancos. Aquí están las copas y las velas. No sé. Esto era lo que le decía que el modelo que encontré era con dos copas. Pero no sé si agregarle una tercera copa. Vamos a ver si se ve muy tupido. Entonces solamente lo hago con dos. Es así con las copas volteadas hacia abajo. Con esferas dentro. Y las velas arriba. Y vamos a ver que le colocamos por aquí de adorno. Y bueno, ya la goma está caliente. Así que voy a empezar para ver cómo me sale este centro de mesa. Y así llevo por acá este centro de mesa. Aún no lo he terminado. Pero lo voy a dejar así por el día de hoy. Porque voy a hacer otras cosas. Ya mañana veré qué más le pongo. O a ver qué le modificamos aquí. Pero así se miran. Decidí a la final de ponerle solamente dos velas. Así se miran. Llevo acá adentro las esferas. Estuve poniéndole de estas florecitas pequeñas. Estas esferas súper pequeñitas. Y piñas de pino. Así lo voy a dejar por el día de hoy. Así que así voy por acá con este centro de mesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!